¿Por qué se me vendrá todo el amor de golpe cuando me siento triste y te siento lejana? Hiciste un surco en mi pecho en el dejaste tu llanto pero como era mentido bruto de olvido ha brotado pero como era mentido bruto de olvido ha brotado yo también tuve ternura se me quedo entre tus brazos no sé querer desde entonces me ha endurecido tu llanto no sé querer desde entonces me ha endurecido tu llanto señor, señor, yo quisiera que el corazón me desgarde para matar su recuerdo para ahogarla con mi sangre para matar su recuerdo para ahogarla con mi sangre si era verote en tu pecho piedra de sal piedra de sal por tu llanto un corazón como el tuyo un corazón tan ingrato un corazón como el tuyo un corazón tan ingrato siempre te sueño siempre te sueño, te sueño me estás besando, besando y me aprietan hasta ahogarme la serpiente de tus brazos y me aprietan hasta ahogarme la serpiente de tus brazos señor, señor, yo quisiera que el corazón me desgarde para matar su recuerdo para ahogarla con mi sangre para matar su recuerdo para ahogarla con mi sangre